Yo soy una hija del Inti Sol De la Pachamama y del Inti Sol Yo soy hermana del pueblo Koya Del Inki hermano y del Aymara Del Aymara, Del Aymara Yo mismo me guío a la libertad Del Aymara, Del Aymara Un Indio me guío a la libertad José Gabriel, José Gabriel El Condor Kanki, El Gran Tupacchi Es Tupacchi Amaro, El Gran Tupac Que son mis hermanos cordileranos Oh 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 De la Pachamama y del Inti Sol Yo soy hermana del pueblo cuya Del Inche hermano y de la Imara De la Imara, la Imara Un Indio me guía la libertad De la Imara, la Imara Yo mismo me guía la libertad José Gabriel, José Gabriel El Condor Canchi, el Gran Tupac Es Tupac Amaro, el Gran Tupac Que son mis hermanos cordilleranos Oh 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 Yo soy una hija del Inti Sol De la Pachamama y del Inti Sol Yo soy hermana del pueblo Koya Del Inche hermano y de la Imara Del Aymara, del Aymara Yo misma me guío a la libertad Del Aymara, del Aymara Un Indio me guía a la libertad José Gabriel, José Gabriel El Condor